¡Hola, familias! Buenas tardes, soy Sira y aquí tenemos a Miss Meg y estamos aquí para mostrarle cómo usar Microsoft Teams, los equipos de Microsoft, en su teléfono. Es muy fácil y una gran manera de comunicarse con la maestra de su hijo. Usted recibirá un correo electrónico diciendo, Join Microsoft Teams Meeting, que es unirse a la reunión de Microsoft con un número de teléfono para que usted llame y la identificación de la conferencia. Ok, I'm calling. Welcome to the Audio Conferencing Center. Please enter a conference ID, followed by Pound. Ok, ahí tiene el número de teléfono y la de conferencia. Continue in English, press 1. You are now joining your meeting. La maestra contestará. This meeting is being recorded and or transcribed. Ok, si no tiene correo electrónico, por favor, hágale saber a la maestra de su hijo. La maestra enviará a casa una carta con la información que necesita. La segunda manera es descargar la aplicación Microsoft Teams de su correo electrónico. Y si no tiene correo electrónico, usted hará clic en donde dice, Join Microsoft Teams, unirse a los equipos de Microsoft. Ahí, active el micrófono y también la cámara. Ahora estará listo para participar. Muchas gracias y espero que esto le ayude. Ok, it's connecting. It's connecting. Hola. Hola. Ahí nos ve. Ok. Muchas gracias.